También está corriendo Warzone Móvil ahorita en la actualidad, en este mes, en el año 2024, que estamos en el mes de septiembre. Así que bueno, pues para que ustedes lo entiendan, lo vean, bueno pues les voy a dejar ahí unas imágenes, un video para que ustedes lo estén checando. Porque bueno, pues aún así con la actualización que ha llegado, nuestro dispositivo ha alcanzado temperaturas de hasta 48 grados. Entonces, ahora, si de todos modos tú decides tenerlo y ponerlo en tu dispositivo, bueno pues yo te recomiendo que cuando lo vayas a instalar, lo dejes en segundo plano. ¿Por qué? Porque al momento de que tú lo estás instalando, bueno pues se va a sobrecalentar. Ahora, si lo dejas en segundo plano, el teléfono no alcanza esas temperaturas tan altas, ¿sale? Entonces, simplemente en la descarga me llegó a, bueno pues, no sé, 47 grados, 48 grados. Y dentro del juego, bueno pues ronda entre los 46 y 47 grados. Entonces, bueno, esto es muy importante, bueno porque, bueno, entre más, más batería consume, entre más caliente esté, y entonces a su vez se drena la batería, se calienta, y bueno, este es un bucle que siempre va a estar ahí. Así que bueno, pues entonces, eso es lo que está sucediendo todavía ahorita con la actualización que ha llegado. Bueno, entonces, bueno, pues los gráficos tú los podrás mejorar o bajar para que tengas más rendimiento, en el caso de que tú quieras, por ejemplo, ponerlo en el modo de que puedes quitarle, no sé, la visión de que simplemente proteja la batería y el calentamiento, o que tenga un alto rendimiento. Y bueno, yo todo esto te lo estoy hablando desde un dispositivo que es el S22 con un Snapdragon generación 1. Así que bueno, si tú tienes nuevos teléfonos o nuevos dispositivos, tal vez te pueda jalar mejor. Incluso he visto que en algunos Xiaomi ha jalado mejor que en dispositivos de gama alta como este. Entonces, bueno, esto es, como te digo, súper importante para que tú veas la fluidez del dispositivo. Bueno, entonces, vas a tener bajones todavía de frames, va a estar lagueándose a cada rato. Como se ve en el video que de repente, bueno, pues se laguea, las texturas no cargan bien. O sea, todavía tiene muchas, muchas fallas. Incluso, bueno, pues salieron los comunicados de las actualizaciones donde se dice que bueno, pues puedes estar haciendo estas cosas y que puedes mejorarlo. Así que bueno, de todos modos, yo te dejo aquí el video. Tú decide, amigo, si te gusta o no te gusta. Y bueno, nos vemos en un siguiente video para poder platicar acerca de juegos, dispositivos, tecnología. Y no olvides que bueno, pues estamos subiendo directos en la plataforma negra y en la plataforma morada, al igual que aquí en YouTube. Así que bueno, los directos estaremos jugando. Y ya saben, si quieren jugar con nosotros, pues déjennos en la caja de los comentarios para que nosotros lo estemos checando. Muchísimas gracias. Cuídense y nos vemos hasta un siguiente video. Bye, bye. Vamos a revolverte a la línea en el frente. A por ellos. Me muevo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!